expresiones usadas en español y contadas por español natural expresión ir por lana y salir trasquilado es muy grato tenerte de nuevo con nosotros en un capítulo más sobre los refranes que hacen parte de la sabiduría popular del mundo hispanoparlante los cuales te sumergirán en su cultura e idiosincrasia visítanos en www.naturalespanish.com o www.espanolnatural.com para que conozcas de primera mano cómo aprender a hablar español de manera fácil y natural como si fueras un hispanohablante para ponerlos en contexto empecemos por decir que lana es el pelo de las ovejas y de algunos otros animales la cual sirve para tejer y trasquilar en uno de sus significados quiere decir cortar el pelo o la lana de las ovejas o de otros animales dicho esto pasemos a conocer sus orígenes los cuales tienen dos versiones bastante antiguas veamos de acuerdo con la historia esta expresión podría estar relacionada con la pena medieval de trasquilar en forma de cruces a los herejes y blasfemos es decir cortarles el pelo sin tener un método ni un orden con tijerazos cruzados como se trasquila a las ovejas la otra versión es la que viene del mundo pastoril el negocio de la lana con europa a partir de la edad media se transformó en un lugar en una gran fuente de riqueza lo que la convirtió en una posesión muy valiosa por lo tanto cuando se perdía una oveja había una alta posibilidad de que ésta regresará trasquilada o sea sin pelo lo que significaba para su dueño una gran pérdida de ganancia ir por lana y salir trasquilado o ir por lana y volver trasquilado la expresamos cuando queremos hacer alusión a todas aquellas situaciones o cosas que salen al revés de lo esperado de manera repentina y adversa también la utilizamos cuando esperamos obtener un beneficio de una situación en particular pero lo único que logramos es un perjuicio o una pérdida en lo que creíamos ganar de igual forma también la podemos aplicar cuando una persona va a ofender a otra y termina ofendida ella misma miremos su aplicabilidad en diferentes contextos los cuales te servirán como ejemplo para que aprendas a usar esta expresión el mejor jugador del momento de mi región rechazó una millonaria oferta en el mejor equipo de fútbol de mi país argumentando que se iba para españa porque estaba en negociaciones con uno de los clubes de fútbol más prestantes de allá sin embargo éste no pasó los exámenes médicos de rigor y se tuvo que regresar aquí se aplica el dicho fue por lana y volvió trasquilado augusto orgullosamente decía que había hecho la mejor inversión de su vida en una reconocida comisión y comisionista de bolsa y no sorpresa esta entidad se declaró en quiebra toda su situación económica y los ahorros de toda una vida se le arruinaron que pesar de augusto fue por lana y salió trasquilado ayer en la reunión de seguimiento mariana se estaba quejando ante su jefe de su compañera patricia porque a su parecer ella no hacía las cosas bien y era incompetente su jefe aprovechó el momento para comunicarle que patricia había sido promovida por su buen desempeño y que a partir de la siguiente semana ella quedaba como su jefe inmediata mariana salió de la reunión muy aburrida y ofendida como quien dice fue por lana y salió trasquilada hemos concluido por el día de hoy si tu deseo es saber cómo aprender a hablar español te invitamos a que te suscribas desde nuestra página para que recibas los tips de nuestro método los cuales te ayudarán a lograrlo si los aplicas y eres perseverante en tu deseo todas tus inquietudes comentarios y sugerencias las puedes plantear en facebook en espanol natural o si lo prefieres nos puedes escribir a espanol natural arroba natural spanish punto com será un gusto ayudarte éxitos no 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 no